Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Los saluda esta noche Ernesto Rivera y Eisel Chacón Cordero. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto, ¿cómo está? Muy bien, contentísimo porque hoy ha hecho una tarde espectacular en el Valle Central, por lo menos. Símbolo de la transición ya a lo que es la época seca. Vamos, vamos cambiando, se van dando los ciclos. Así es. Gracias a ustedes también por acompañarnos. De inmediato le mostramos nuestros titulares. Está a punto de conformarse la comisión que analizará la reforma constitucional para disminuir de 8 a 5 años el periodo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y una sola reelección por el mismo plazo. El combustible que le han robado a Recope desde el 2016 permitiría darle 3.600 vueltas al mundo en carro. El 60% de los casos de daños al poliducto de Recope se registran entre Limón y Siquirres. Hoy le presentamos los detalles en la segunda entrega del reportaje de Andrés Ortiz, Poliducto en Peligro. La unidad de descargas del ICE registró una disminución en las descargas atmosféricas o caída de rayos para el mes de octubre. En nuestro dato del día le contamos que el rayo que cayó el 14 de octubre en una cancha de fútbol en Guanacaste alimentaría el encendido de 120.000 bombillos durante una fracción de segundo. El mono carioblanco se caracteriza por su inteligencia y audacia. Es la especie que le presentamos este martes en nuestro espacio Animales en Libertad. Esta noche en los deportes el deportivo Zaprisa asegura que irá con todo en el primer juego de la final de la Liga con CACAF ante el Motagua de Honduras. Y en otras informaciones está a punto de ser conformada la comisión que analizará la reforma constitucional para disminuir de 8 a 5 años el periodo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y promulgar una sola reelección por el mismo plazo. El periodista José Enrique Sibaja nos informa sobre el tema. Adelante, José Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias compañeros. Bueno, se ha extendido hoy la sesión del plenario legislativo porque se está en lo que es el debate de un proyecto de ley que es una reforma a la ley de fortalecimiento del INSS y también del ICE. Esto para dejar sin efecto que no haya confidencialidad en el manejo de los estados financieros. Y sobre ese tema que sí nos ocupa es acerca, por lo menos vamos a dirigir esta información, es acerca de esta reforma constitucional que ya fue admitida, se aprobó la admisibilidad por parte del plenario legislativo precisamente el miércoles de la semana anterior. Y mañana está previsto que será integrada la comisión que analizará este tema. Es decir, son apenas las fases previas acerca de este tema. Pero también alrededor del mismo, hoy se presentó una situación que fue que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Cruz, le envió una carta al diputado Pedro Muñoz. Él ahora es el que asume liderazgo en la fracción de la Unidad Social Cristiana para hablar sobre esta reforma constitucional para modificar la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Reducirse el plazo a cinco años, de ocho que está actualmente, y luego que exista solamente una posibilidad de reelección de otros cinco años. Pero en lo que compete a la carta que le envió el presidente de la Corte Suprema de Justicia al diputado Pedro Muñoz, es acerca de que le pide el jerarca de la Corte Suprema de Justicia de que aclare cuáles son esas influencias indebidas que él ha hablado en los últimos días cuando se ha referido a este proyecto. A continuación, el diputado Pedro Muñoz habla para Costa Rica Noticias sobre este tema. Él advierte que para mañana dará detalles sobre eso que él ha señalado en sus intervenciones en los últimos días. Tiene razón don Fernando, él me llamó ayer a las seis y media de la tarde para decirme que él quería enviarme una carta en la que me iba a pedir que yo precisara algunas denuncias. En efecto, yo mañana durante el control político aquí en la Asamblea Legislativa voy a hacer algunas denuncias y vamos a seguir presionando. Consideramos que no es conveniente para el país que haya magistraturas vitalicias, de hecho son vitalicias, aunque la constitución política dice otra cosa. Hay dos bandos en el poder judicial que pelean constantemente y nos parece que no están haciendo su trabajo. Bien, entonces también le preguntamos al diputado Pedro Muñoz acerca de qué motiva la presentación de esta reforma constitucional, el interés de modificar la elección de los magistrados, es decir, reducir el plazo de nombramiento, como decíamos anteriormente, de ocho años que está actualmente a lo vigente, a los cinco años y solamente una posibilidad de reelección por un periodo. Él advierte que hay dos bandos a lo interno del poder judicial, es decir, completamente en la corte plena, y por eso él nos brinda más detalles sobre por qué considera oportuno impulsar esta reforma constitucional. El poder judicial necesita una renovación, hemos visto una renovación en el poder ejecutivo, hemos visto una renovación en el poder legislativo, hemos visto una nueva manera de hacer política, eso no ha llegado al poder judicial. Las reglas de hoy impiden, impiden renovar el poder judicial. Para mañana, como decíamos anteriormente, está previsto que se integre la comisión, conocemos el detalle, tuvimos acceso a información no oficial hasta el momento, pero que podría estar confirmada el propio diputado Pedro Muñoz, estaría formando parte de esta comisión, también el diputado Roberto Thompson, de Liberación Nacional, Carolina Hidalgo, de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, Eric Rodríguez, diputado independiente, y la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda. Hay fracciones en las que, aunque, por ejemplo, Liberación Nacional aclara que votaron la admisibilidad, ellos están en contra de llegar hasta el punto de votación y como que en el plenario se pudiera dar el aval a esta reforma constitucional. Nos dice el diputado Luis Fernando de Liberación Nacional, Chacón, que esto es para discutir el tema, y luego también en la fracción del Partido de Acción Ciudadana están totalmente en contra. Lo que maneja la fracción del PAC es que sí haya una modificación, pero que más bien se amplíe el plazo, se habla de 12 a 15 años, y que no haya reelección. Escuchemos estas declaraciones. Ya nosotros iniciamos el conocimiento de esta reforma. Hay dos temas que no estamos de acuerdo, en principio no estamos de acuerdo con este proyecto, ¿por qué? Porque está reduciendo de 8 a 5 años el periodo para la elección de un magistrado o una magistrada. Y nuestra propuesta de cara a la ciudadanía en campaña política fue de que teníamos que tener periodos de 8, de 12 o 15 años, más bien es periodos más grandes. Estuvimos de acuerdo en la admisibilidad de este proyecto de reforma constitucional en la elección de los magistrados para generar la discusión en el seno de la Asamblea Legislativa. No estamos de acuerdo con el proyecto planteado, pero vemos que es una oportunidad de discusión, y no solo de esta Asamblea Legislativa. Nos parece que es una oportunidad importantísima de discusión nacional. Para cerrar esta información vamos a reseñar lo que está previsto para el próximo jueves 7 de noviembre, es realizar una sesión solemne. Lo que se había acordado es que el traslado de la hora 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde para esta sesión solemne para conmemorar el 70 aniversario de la creación, de la promulgación de la Constitución Política de nuestro país. Precisamente está en exhibición aquí en la Asamblea Legislativa la Constitución Política original, está en uno de los salones legislativos y aclarar que está abierta al público para que puedan asistir a partir de las 9 de la mañana. En estos días han asistido niños, se ha organizado la presencia de pequeños y pequeñas, de centros escolares aquí cercanos a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ya había un grupo de la Escuela Buenaventura Corrales, 19 niños que también aprovecharon porque estuvo presente la ministra de Educación y se aprovechó para que ella les hablara, les diera detalles sobre la importancia de la Constitución Política que rige de 1949. Repetimos, para el próximo jueves en esa sesión solemne está previsto con la participación de los representantes de los supremos poderes, encabezados por el Presidente de la República, de los demás poderes del Estado. Y también estamos observando en imágenes una réplica. Esta fue creada, se hizo una... se crearon o se levantaron 75 ejemplares en esa oportunidad cuando se conmemoró el 55 aniversario de la Constitución Política de 1949 y pues el diputado Carlos Ricardo Benavides, en ese momento también legislador, fue quien recibió un obsequio de estas réplicas, de estos ejemplares, que es lo que estábamos también observando en estas imágenes. Repetimos entonces, prevista esta conmemoración, la sesión solemne para el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Continúen ustedes, compañeros, con más en el estudio. Muchas gracias a José Enrique Cibaja, a nuestro compañero que nos brindó información desde la Asamblea Legislativa. A esta hora hacemos nuestra primera pausa. Enseguida volvemos. El combustible que le han robado a Recope desde el 2016 permitiría darle 3.600 vueltas al mundo en carro. ¿Cómo te imaginas el mejor Internet? ¿Súper rápido? ¿Súper ilimitado? ¿Al alcance de todos? El mejor Internet está más cerca de lo que crees. Espéralo en www.elmejorinternet.net Pensá en el agua. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A Banca Paz y solo tengo que llamar. Y la oficina suena en la web del Popular. Banco Popular. ¿Te acordas de niño cuando te aprendiste nuestro nombre? Instituto sobre Alcoolismo y Fármaco de Pentecia. Como ves, la última A no tiene significado propio. O sí. Para mí, si tuvieras que dar un significado a la A, sería apoyo. Para mí, significa acompañamiento. Para nosotros, significa asistencia. Queremos significar mucho más para vos. Por eso vení a recibir nuestros servicios en cualquiera de nuestros centros de atención. Y AFA. ¡Ey! Fuerza y Luz está innovando con tecnología de punta para beneficio de sus clientes. Porque la energía nos conecta con el futuro. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. Enseguida le mostramos en pantalla el tipo de cambio que regirá mañana miércoles. Según el Banco Central, la compra estará en 581 colones con 8 céntimos. Y la venta, 587 colones con 94 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. Y continuando con las informaciones, vamos a presentarles a continuación la segunda entrega de una investigación especial que nuestro compañero Andrés Ortiz nos está revelando sobre el robo de combustible al poliducto de recope. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto Eysel y a todos los amigos televidentes. Hoy una nueva entrega. Hablaremos un poco de los daños que se provocan a acueductos del AIA. Daños también a pequeños empresarios o productores que han sufrido a raíz de los derrames de combustible por estas tomas ilegales. Hacemos un pequeño repasito Eysel sobre los datos que ya hemos presentado. Así es, don Ernesto. Lo damos en titulares acerca de la cantidad de kilómetros que se podrían recorrer con todo este combustible que se ha robado. Y también cuáles son estos sectores donde se presentan mayor cantidad de fugas en los poliductos, Andrés. Sí, recordarle a todos los amigos televidentes que ayer les contábamos que hasta la fecha, ya con datos actualizados, 571 tomas ilegales que tiene el poliducto o daños. El principal o los principales sectores es un 60% entre Limón, Siquirres y Turrialba, que es precisamente donde se dan esas afectaciones principalmente en los daños en el poliducto. Casi 15 millones de litros robados al poliducto, 7.500 millones de colones en pérdidas. Un tema de altísimo interés público, un riesgo enorme de que se produzca un incendio de grandes proporciones y afecte a todas las comunidades que viven y las personas que viven a la vera del poliducto. Vamos a ver la segunda entrega de eso. Sí, pero antes quiero interrumpirlos porque también queremos invitar a todos nuestros seguidores de redes sociales para que nos hagan sus comentarios y sus consultas sobre este tema, porque hoy va a estar con nosotros Milton Alvarado, director de operaciones de la Fuerza Pública. ¿Dónde puede hacer sus consultas y comentarios? En nuestras redes sociales que observa en este momento, en el Facebook de Costa Rica Noticias y en el Twitter, arroba Sinar Noticias. Queda cordialmente invitado para que participe de esta conversación que tendrá don Ernesto Rivera a las 8 de la noche con Milton Alvarado, director de operaciones de la Fuerza Pública. Y a esta hora hacemos una pausa comercial. Enseguida volvemos. El 60% de los casos de daños al poliducto de Recope se registran entre Limón y Siquirres. Hoy le presentamos los detalles en la segunda entrega del reportaje de Andrés Ortiz, Poliducto en Peligro. ¿A dónde van? A Zumba. ¿Con ese disque entrenador? Sí, ¿por qué disque entrenador? Ay, nana, por favor. Ese madre fijo de esas clases para ver a quién echa el cuento. Te lo digo porque me preocupas, porque te quiero. ¿Te vas o te quedas conmigo? ¿Vos qué harías? Cuando tu pareja te pide que dejes de hacer actividades que te gustan, puedes estar intentando manipularte para limitar tu independencia y seguridad. Recordá, si te quiere, te respeta. Inamu, camino con vos. El banano y el plátano de Costa Rica están amenazados por un destructivo hongo llamado Fusarium raza 4. Está en Latinoamérica, pero debemos impedir que llegue al país. Si ataca las plantaciones, más de 200.000 familias se verán afectadas. La economía del país, todos. Si viaja a otros países, no traiga plantas, semillas, hojas o souvenirs de fibras vegetales. No visite fincas bananeras. Cuidemos entre todos las fuentes de trabajo. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo, logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento de Lina. Contacte a nuestros operadores financieros acreditados. Situación de peligro. Mirá, ya llegó el reto. Crucemos rápido por aquí. Entre los autos nunca tienes que pasar, porque por tu altura te volvés invisible a los conductores. Cruza siempre en las esquinas o zonas peatonales. Mira siempre tres veces a ambos lados antes de cruzar. Compartí este consejo con tus amigos. ¡Oh no! ¡Otra emergencia! Misión cumplida. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Tegada Vial y Cosevi. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad? La verdad de sanación porque es una herida, la pérdida es una herida. La perseverancia como un medio para obtener un fin. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez y dónde están hoy? Voces Amigas. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos. Solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? Podremos encontrar nuevamente una razón en común. Y continuando con nuestras informaciones, vamos a presentarles nuestro dato del día. El dato del día es 600.000. ¿Qué son 600.000? Es la cantidad de descargas atmosféricas o rayos que han caído sobre el territorio costarricense entre enero y octubre de este año. El dato lo proporcionó Bernie Fallas, coordinador de descargas atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad. Según los estudios del ICE, a pesar de la percepción popular, el 2019 ha sido hasta ahora el año con menos rayería desde el año 2013. Dato muy interesante. Las descargas atmosféricas son producto de la electricidad libre que se genera cuando el aire y las nubes interactúan con la masa terrestre. Esta electricidad libre que está presente en la atmósfera que nos rodea tiene mayoritariamente una carga positiva, mientras que la masa terrestre tiene mayoritariamente una carga negativa. La carga eléctrica libre también está relacionada con la altura del aire respecto de la tierra y la época del año. En las mediciones de electricidad atmosférica, la carga eléctrica de un punto ubicado a 2.000 metros puede ser de 2.000 voltios en verano y llegar a los 6.000 voltios en invierno. El fenómeno de la electricidad atmosférica puede ser de tres tipos. Está el fenómeno eléctrico de las tormentas, el fenómeno de la electrificación continua en el aire y el fenómeno de las auroras polares. En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad tiene una unidad de descargas atmosféricas que mide, estudia y geolocaliza estos fenómenos naturales para ofrecer alertas de peligro a las cuadrillas que hacen trabajos al aire libre. Según estos estudios, el rayo que cayó el pasado 27 de septiembre y causó alarma en San José y Heredia, descargó 120 kilomperios sobre la Tierra. Esta es una cantidad de energía que alcanzaría para encender 120.000 bombillos durante una fracción de segundo. Este fue nuestro dato del día. Ahora les vamos a hablar del mono cariblanco, que es una especie muy común en Costa Rica y Centroamérica. Se puede observar en prácticamente todas las áreas de conservación del Pacífico y el Atlántico. No se encuentra en peligro de extinción, pero al igual que todas las especies se está haciendo amenazada por la deforestación y la caza. Esta es la especie que le mostramos hoy en nuestra sección Animales en Libertad. Hoy iniciamos nuestra sección con dos simpáticos y traviesos monos cariblancos. Ellos juegan libres por tierras guanacastecas, tan libres que saltaron sobre la cámara que los captó, dejando su imagen en movimiento. Inteligente y ágil, así es el mono cariblanco, una de las especies con mayor distribución en el territorio nacional, por lo que se puede observar en casi todas las áreas de conservación, en la costa pacífica y en la Atlántica. Son fáciles de domesticar, lo que los pone en riesgo de caza por parte de personas inescrupulosas que los utilizan como mascotas. Su coloración es negra a excepción de su cabeza y hombros. Los machos llegan a pesar entre 2.3 y 3.5 kilogramos. Las hembras son poco más pequeñas. Este primate es el único representante del género Zeus en Centroamérica. Tiene hábitos diurnos y vive sobre las copas de los árboles, aunque también se le puede ver en los suelos de los bosques o playas, en busca de agua y alimento. Su alimentación es omnívora, por lo que es común verlo comer frutas, insectos, gusanos, reptiles y anfibios. 7.27 minutos. Vamos a hacer una pausa porque la Junta de Protección Social está por iniciar el sorteo de los chances correspondiente a este martes 5 de noviembre. Pero quédese con nosotros, al regreso del sorteo de la Junta, nuestro compañero Andrés Ortiz con la segunda entrega de robo de combustible sobre el poliducto de recope. Quédese en la señal de Costa Rica Noticias. El 60% de los casos de daños al poliducto de recope se registran entre Limón y Siquirres. Hoy le presentamos los detalles en la segunda entrega del reportaje de Andrés Ortiz, Poliducto en Perigro. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? Podremos encontrar nuevamente una razón en común. El banano y el plátano de Costa Rica están amenazados por un destructivo hongo llamado Fusarium Rasa 4. Está en Latinoamérica, pero debemos impedir que llegue al país. Si atacan las plantaciones, más de 200 mil familias se verán afectadas. La economía del país, todos. Si viaja a otros países, no traiga plantas, semillas, hojas o souvenirs de fibras vegetales. No visite fincas bananeras. Cuidemos entre todos las fuentes de trabajo. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Ah, muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. ¡Oh, oh, oh! No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos a partir del 23 de noviembre y disfrútalo en vivo por Sinar Costa Rica Medios. La esperanza y los sueños están en cabecina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. ¡Es ayuda! Los Chances, todos los martes y viernes a las 7 y 30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Suena Así, el espacio musical creado exclusivamente para el artista nacional. Nuevos talentos y nuevos sonidos. Costa Rica Suena Así, todos los sábados a las 8 de la noche. Los jóvenes de hoy, sus inquietudes, la diversidad sexual, creencias, dribus urbanas, paternidad, compromiso social, bullying, deporte, discapacidad, adicciones, violencia y redes sociales. Todo en 360, los viernes a las 10 y 30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. ¡Doctor! ¿No le parece que el día de hoy es muy hermoso? Un miserioso doctor y su simpática ayudante viajan a través de Japón ayudando a los necesitados. ¿Black Jack? ¿Qué está haciendo aquí? Black Jack, uno de los más famosos animes. Dame la billetera que robaste. ¡No me digas! ¿Y por qué no mejor me la quitas? ¿Eh? Los sábados a las 9 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. A continuación, los chances. Buenas noches, qué gusto estar en su casa a través de la señal de 13, Costa Rica Televisión, nuestro canal. Les envío un cordial saludo a la presidencia, junta directiva, gerencia general y todo el personal de la Junta de Protección Social. Desde el auditorio, Alfredo Echandi Jiménez de la Junta de Protección Social, les damos la más cordial bienvenida. Para hoy, martes 5 de noviembre de este año 2019, realizaremos los siguientes sorteos. Lotería Popular Chance, sorteo 6,443. El juego electrónico denominado Nuevos Tiempos, sorteo 17,497, el cual le paga 70 veces el monto apostado. Queremos recordarle que el acumulado de la Lotería Popular de hoy, martes 5 de noviembre, es de 937,500,000 colones. La tola hoy está compuesta por 41 bolitas en blanco, 29 con premios de diferente nominación y una con la palabra acumulado para un total de 71 bolitas. La Junta de Protección Social les informa que el domingo 15 de diciembre de este año 2019, se realizará el sorteo extraordinario del gordo navideño. El primer premio es de 2,000 millones de colones por emisión, el segundo de 200, tercer premio de 100 millones de colones. El valor de la fracción es de 2,500, el entero es de 100. Además queremos comunicarle que se encuentra a la venta el juego de Lotería Instantáneo, Gato de la Suerte. Jugá nuestra nueva raspadita, el Gato de la Suerte. Raspa toda el área de juego. Si alguno de tus números coincide con algún número de la suerte, ganás el premio correspondiente. Puedes ganar hasta 10 veces en el mismo boleto o ganar el gran premio de 40 millones. Si te sale la palabra raspa, participás directamente del programa La Rueda de la Fortuna. Con tan solo 1,000 colones, jugá el gato de la suerte. Con la Junta de Protección Social, ganamos todos. Preside estos sorteos la licenciada Jacqueline Rojas Chacón, en representación de la Gerencia General de la Junta de Protección Social. Y lo fiscaliza el licenciado Carlos Andrés Aguilar Arrieta, juez contravencional. Procedemos en este momento a verificar cada uno de los electores. Iniciamos con el selector de las series. Selector libre. En este momento revisamos el selector de los números. Selector libre. Bien, presten mucha atención porque en este momento sacamos la serie y el número del primer premio de la noche de 80 millones de colones. Serie 901-901. Número 54-54. 901 la serie, 54 el número primer premio de la noche. Y en este momento se va a sacar la serie y el número del segundo premio de 25 millones de colones. Serie 310-310. Número 80-8-0. 310 la serie, número 80 el segundo. Y en este momento se viene a la serie y el número del tercer premio de 7 millones de colones. Serie 608-608. Número 47-47. 608 la serie, número 47 el tercer premio de este sorteo. Y en este momento vamos a realizar el sorteo del acumulado que esta noche nos trae 937 millones 500 mil colones y 71 bolitas en el fichero que a continuación va a fiscalizar el licenciado Carlos Andrés Aguilar Arrieta, juez contravencional. Procedemos en este momento también a mostrarles a ustedes el fichero que contiene estas 71 bolitas esta noche, tanto las que están en blanco, premios extra y por supuesto la del acumulado de 937 millones 500 mil colones. Precisamente con la bolita del acumulado es que se hace la prueba. Recuerden que se deposita solo en la tómbola. Antes el licenciado corroborará la tómbola que se encuentre vacía, el selector que esté totalmente libre y vamos a depositarla en esa tómbola solita. Esta es una prueba que venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo en cada uno de los sorteos del acumulado para demostrarles a ustedes que la bolita esa que está mostrando el licenciado en pantalla en este momento tiene el mismo tamaño que cualquiera de las otras y que sale por el selector. En este momento se cierra la tómbola. Se verifica de nuevo el selector. Vamos a hacerlo en este momento. Ahí está. Y se va a girar y luego se sacará esta bolita del acumulado para que ustedes vean que ella también sale. Ahí lo tiene. Se la mostramos de nuevo en pantalla para que ustedes vean que es la misma bolita con la que se hizo la prueba. Y esta se pondrá en una cámara. Antes el licenciado nos dirá cuántas, antes de ser depositadas las bolitas, nos dirá cuántas serán introducidas esta noche en la tómbola del acumulado. Buenas noches. El día de hoy se depositarán 41 bolitas en blanco, 29 con premio y una bolita de acumulado que pueden ver en pantalla. Perfecto. Nos lo acaba de decir el licenciado. 71 bolitas en total. Yo quiero recordarles a ustedes los premios extra que tiene esta tómbola esta noche. Y es un premio de 50 millones de colones. Tenemos uno de 30, dos de 20 millones de colones, dos premios de 15 millones de colones, cinco premios de 10 millones de colones, seis de 5 millones y doce premios de 2 millones 500 mil colones. Gran acumulado esta noche de 937 millones 500 mil colones. Que usted está jugando este sorteo si compró Lotería Popular Chances de hoy. Puede hacerlo los martes, los viernes y los domingos Lotería Nacional y automáticamente usted también participa en este sorteo. Que recuerde que además los domingos nos trae una bolita de casa por emisión, premio equivalente a 80 millones. Esta bolita solamente se juega los días domingo. Ahí el licenciado está depositando las bolitas en la tómbola. En este momento toma la bolita del acumulado que está en la cámara. Y la va a depositar en la tómbola. Se continúa con el resto de las bolitas que contiene el fichero. Ya casi terminamos. Recuerde que si sale el acumulado o un premio extra tendremos que sacar una combinación ganadora de serie y número para conocer precisamente el ganador de este premio. Si sale el acumulado no se sortea el resto de los premios extra que tiene la tómbola. Tenemos 937.500.000 colones en dos emisiones. Recuerden que está a la venta el gordo navideño sorteo extraordinario que se jugará el 15 de diciembre, 7.30 de la noche. Valor de la fracción 2.500.000. Valentero, 100.000 colones, 2.000 millones de colones por emisión este sorteo. Bien, todas las bolitas en la tómbola. Estamos listos. Sorteo acumulado esta noche, martes 5 de noviembre. 937.500.000 colones que se juegan a continuación. Bolita en blanco. Bolita en blanco sale esta noche de la tómbola del acumulado. Eso quiere decir que le estamos sumando 15 millones de colones más para el próximo viernes. Sorteo de Lotería Popular. Recuerden que los martes y los viernes acumula 15 millones por sorteo y los domingos 20 millones de colones. Así que para el próximo viernes, 15 millones de colones más. Nos separamos un instante y ya venimos con el resumen del sorteo de esta noche. Quédese con nosotros. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A Banca Paz y solo tengo que llamar. Ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Pensá en el agua. ¡Ay, qué lindo está acá! Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Carlos se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. ¡Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino! Seis de cada diez atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Volvemos desde el auditorio Alfredo Chandy Jiménez de la Junta de Protección Social con el resumen del sorteo de hoy martes 5 de noviembre. Sorteo de Lotería Popular Chances. El primer premio de esta noche es de 80 millones de colones. La serie es la 901 con el número 54. El inverso, el 45, le paga 10 mil colones por entero. El segundo premio de 25 millones de colones. La serie la 310 con el número 80. El 08 como número inverso le paga 8 mil colones por entero. El tercer premio de 7 millones de colones. La serie la 608 con el número 47. El 74 es el inverso y le paga 5 mil colones por entero. El resultado de la teoría electrónica Nuevos Tiempos es el siguiente. El número 54 en modalidad de número exacto le paga 70 veces la inversión. El número 45 le paga 35 veces lo invertido en la modalidad reversible. Todos los números que inician con 5 le paga 7 veces la inversión en la modalidad primero. Y todos los números que terminan en 4 le paga 7 veces la inversión en la modalidad terminación. Bolita en blanco sale esta noche de la tómbola del acumulado sumándole 15 millones más para el próximo viernes 8 de noviembre. Quedando un gran acumulado de 952 millones 500 mil colones. Felicitamos a todas las personas ganadoras y agradecemos a quienes compran los productos de la Junta de Protección Social por su aporte. Al comprar los productos de la Junta de Protección Social compartimos solidaridad, techo, comida, atención, afecto y otros servicios a las personas que se encuentran en vulnerabilidad o pobreza. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes 7 y 30 de la noche aquí en el Auditorio de la Junta de Protección Social. Sorteo de Lotería Popular Chances por 13 Costa Rica de la Revisión. Que tengan una muy bonita noche y no se le olvide que con la Junta de Protección Social ganamos todos. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Ah, muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos a partir del 23 de noviembre y disfrútalo en vivo por Sinar Costa Rica Medios. La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos. No solicita dinero, no solicita tarjetas de recarga, no solicita sus datos personales ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica. Si le llaman con estas u otras proposiciones es una estafa. Cuide su dinero, no brinde información a ningún desconocido, no se convierta en una víctima de los estafadores. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad? Hablar de sanación porque es una herida, la pérdida es una herida. La perseverancia como un medio para obtener un fin. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez y dónde están hoy? Voces Amigas. Costa Rica suena así, el espacio musical creado exclusivamente para el artista nacional. Nuevos talentos y nuevos sonidos. Costa Rica suena así, todos los sábados a las 8 de la noche. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. Ahora les vamos a presentar la segunda entrega de un reportaje especial. Las perforaciones en el poliducto de Recope continúan en aumento y con ello la contaminación sobre la tierra y los acueductos. En julio y octubre de este año, 12 derrames de combustible dejaron a 30.000 personas sin agua potable durante 13 días. En el sector de Siquirres, debido a la contaminación del acueducto de Laia en esa zona. El Ministerio de Seguridad y Recope apuestan a un convenio entre ambas entidades para vigilar de cerca el poliducto, por lo menos en las zonas más vulnerables, entre Limón, Siquirres y Turrialba. Costa Rica tampoco escapa al riesgo generado por estos hechos delictivos y el Cuerpo de Bomberos asegura que un incendio a gran escala es latente en muchas comunidades. Esta es la segunda entrega de este reportaje especial de Costa Rica Noticias Poliducto en Peligro. En la primera entrega de este reportaje vimos la importancia estratégica que tiene el poliducto de recope para el país y le mostramos cómo los grupos organizados roban gigantescas cantidades de combustible de estos tubos, que estas bandas ya realizaron 530 tomas ilegales en la tubería y que se han robado 14 millones de litros de combustible. En esta segunda entrega le mostraremos el enorme daño ambiental que estos robos de combustible causan, los daños directos que provocan a los acueductos de Laia y cómo afectan a las comunidades y a miles de personas, los problemas que tiene recope para vigilar el poliducto, las técnicas que utilizan estas mafias y el daño que causan a los productores locales. Las constantes perforaciones ilegales sobre el poliducto de recope, además de provocar cuantiosos daños a la infraestructura, también provocan graves afectaciones sobre los recursos hídricos y el medio ambiente. Una sola gota de combustible que toque la tierra afectará por mucho tiempo el ambiente. Alan Astorga, geólogo y especialista en recurso hídrico, asegura que con un litro de combustible se logran contaminar 3.700.000 litros de agua. Esa cantidad de agua equivale a llenar una vez y media una piscina olímpica. El riesgo de que se sigan contaminando los acueductos subterráneos es muy alto, ya que el 75% del territorio de Costa Rica es área de recarga acuífera. El problema es que el suelo sirve como capa de infiltración y, como les decía, debajo del suelo hay rocas que tienen aguas subterráneas. Entonces, el agua subterránea se mueve y el hidrocarburo cuando entra forma una pluma de contaminación que perdura por mucho tiempo porque las aguas subterráneas, a diferencia de las superficiales, se mueven muy lento. Entonces, la pluma de contaminación permanece por mucho tiempo. Esa es una cosa que no se está valorando ahora, cuántas plumas de contaminación se han generado, qué tan grandes son, cuánto costaría remediarlas. Todo eso debería estar contemplado ya dentro de los procesos, en todos los puntos donde se ha dado derrames y problemas de robo de combustible. El 9 de julio, en horas de la madrugada, los vecinos de comunidades como las Indianas y Siquirre Centro fueron los primeros en sufrir los efectos de la contaminación en sus acueductos de agua potable. Esa noche, durante uno de los robos al poliducto de Recope, provocó un derrame de combustible y contaminó el sitio de donde la empresa de acueductos y alcantarillados recoge el líquido que distribuye a esas comunidades caribeñas. Como consecuencia de la contaminación provocada durante ese robo, 7,800 servicios se dañaron. 30,000 personas estuvieron sin agua durante 13 días. El AIA tuvo que cubrir la emergencia contratando camiones cisterna que, en total, repartieron casi 2 millones de litros de agua potable a los habitantes de esas zonas. Y esperar el camión que viniera todos los días. A veces, de hecho, que en una ocasión yo voy al colegio de noche y en una ocasión me tocó esperarlo a las 10 de la noche porque no tenía agua y él pasaba, a veces pasaba tarde, a veces temprano, pero en esa ocasión sí pasó bien tarde. Entonces uno tiene que estar pendiente de que de ahí no se pasara el camión para agarrar agua. Uno cogía agua para limpiar y para lavar, pero lo que era la comida, para eso recogíamos. Claro que sí, porque nos dijo el señor del AIA que era peligroso, que eso después podía repetir en algo. Bueno, 13 días, ya y no, increíble, unos veníamos al río a bañarnos porque ya y no alcanzan, o sea, más que uno tiene bastante familia, ¿verdad? Entonces, la comida, sí, no puede, o sea, el agua solamente era para lavar trastos porque no se podía tomar, bueno, los primeros días no pasó el camión. El robo generó un daño a la comunidad y un costo más para el Estado. El suministro de agua potable y los procesos de remediación le costaron al AIA 11 millones de colones. A los que se debe sumar la rebaja por la falta de suministro que la empresa debe hacer en los recibos de los 7.800 usuarios afectados. Bueno, tenemos un primer rubro que es el como el de la atención de primera mano que se hizo en ese periodo, que ronda aproximadamente como los 11 millones de colones, pero esto no cubre el costo de todo nuestro personal o los informes o las giras que se hicieron, pagos viáticos, tampoco incluye el costo de lo que se va a dejar de percibir por medio de la tarifa porque vamos a tener que rebajar. Pero sí se tiene, por lo menos en tarifa, que durante ese tiempo, o sea, se debía haber cobrado unos 45 millones de colones. El otro daño que los robos al poliducto y los derrames que producen es la contaminación a productores y agricultores de la zona atlántica. En otra de las 530 tomas ilegales que ya tiene el poliducto, esta vez en 52 millas de Siquirre se produjo un nuevo derrame de diésel que contaminó la quebrada que abastece río abajo, tres estanques dedicados a la producción de tilapias y langostinos. Donald Ramírez, dueño de esos estanques, tenía el día del robo y del derrame 1.500 tilapias y miles de langostinos. En cuestión de minutos, la contaminación con combustible acabó con este pequeño emprendimiento de acuicultura. Al productor ese robo en el poliducto de Recope le ocasionó pérdidas que alcanzaron los 7.600.000 colones. Mi economía era una forma que yo tenía para ayudarme con mis hijos y yo tengo dos hogares, entonces ya me pega muy duro la alimentación de dos familias. Entonces yo con eso me ayudaba con uno y con lo que yo trabajo con el otro. Y a veces se le pone un poco puesta arriba. El trabajo mío es en construcción. Hay veces que hay, a veces que no hay. Yo no dependo de un trabajo fijo. Yo dependo de la gente que me llame y me diga Donald, tengo tal trabajito, me lo puedo venir a hacer. Y eso es lo que dependo yo. Y entonces yo me ayudaba mucho con lo que eran las tilapias. Más que todo, la venta de las tilapias a mí me ayudaba mucho. Porque yo podía rebondear entre unos 150.000 a 200.000 colones por mes solo con tilapias. Las metodologías con que los delincuentes ordeñan el poliducto han variado tan rápido que las mismas autoridades se sorprenden al descubrir los cambios técnicos que aplican. Antes del 2016 se abrían tomas ilegales con métodos muy rudimentarios, pero eso cambió a partir de octubre de ese mismo año. En ese momento los delincuentes dejaron de utilizar herramientas básicas y mangueras sencillas. Hoy en día los ladrones tienen gran destreza técnica y con mucha pericia abren tomas ilegales sobre los tubos de acero y los ocultan. Esta sofisticación empujó a recope a diversificar también cada una de las reparaciones que aplica. Pasaron de reparar las tomas cambiando la sesión del tubo dañado con un tubo nuevo a instalar estos cilindros a los que llaman capuchones. Esta es solo una muestra de lo que ha tenido que diversificar recope para poder atender la gran cantidad de tomas ilegales para robar combustible del poliducto. Esta forma era utilizada, sin embargo, los delincuentes que se dedican a robar combustible del poliducto también lograron enfrentarlo. Los cortaban y les hacían un tipo de rosca para evitar que las autoridades y los funcionarios de recope se enteraran que una vez más estaban utilizando las tomas que ya en su momento habían sido reparadas. Tenían una toma habilitada para extraer combustible y aún cuando las cuadrillas nuestras iban al sitio, los sistemas de detección de fugas nos decían en un punto determinado les están extrayendo combustible, aún así llegábamos al campo y no los encontrábamos. Hasta que por ahí, bueno, parte de lo que se fue aprendiendo fue empezar a revisar esas mismas reparaciones y ya nos dimos cuenta que esa reparación estaba roscada y que estaba habilitada. Eso nos llevó también a una segunda tarea, era ir a revisar todas las que ya habíamos realizado con ese mecanismo. Los constantes ataques al poliducto y la extensión de 533 kilómetros que recorren los tubos que transportan los combustibles hace sumamente difícil que Recopa y la policía pueda mantener la vigilancia durante las 24 horas del día. La refinadora ideó distintas medidas convencionales para mejorar la seguridad. Una de ellas es la colocación de sensores electrónicos con conexión satelital que determina la ubicación exacta del daño al poliducto. Además, han contratado seguridad privada que se enfoca en vigilar la zona atacada con mayor frecuencia y también se aumentó la capacidad de respuesta a las escuadrillas en el tramo entre Turrialba y Moín. Esas escuadrillas trabajan ahora durante las 24 horas del día. Pero la medida de prevención a la que Recopa le apuesta más es un convenio con el Ministerio de Seguridad para que les brinden recursos y que la fuerza pública pueda apoyar la vigilancia por las zonas donde viaja el combustible. Por lo menos serían los lugares donde más incidencia hay, que es la zona atlántica de Recopa a Batán y de Batán a Siquirres, Siquirres-Turrialba, que serían digamos como las zonas donde hay más incidencia. Entonces la idea sería que este grupo de personas atienda de incidentes y esté generando un recorrido aquí en esta zona. Ordeñar los poliductos de combustible no es algo nuevo. Otros países sufren con mayor grado este problema. Un ejemplo es México, donde desde hace años se viene repitiendo el robo de combustible en poliductos. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles para ese país con esta modalidad que allá conocen como huachicoleo fue la catástrofe ocurrida el 18 de enero de este año. Esta noche una explosión provocada por una toma ilegal en el ducto Tuxpán-Tula, en el municipio de Tahuelipán, a 100 kilómetros de la Ciudad de México, ocasionó la muerte de 93 personas y provocó más de 40 heridos. Costa Rica hoy es parte de esa realidad y en cualquier momento podría presentarse una emergencia similar. En el 2018 el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió 34 fugas en el poliducto y hasta septiembre de este año ya eran 47 emergencias de este tipo. Sí, desde luego, estamos a un paso de que esto pase. Si tenemos una gran cantidad de combustible en el suelo, en una zanja, en un hueco que hayan hecho para eso y las personas están sacando ese combustible y el combustible se prende, todas las personas que estén impregnadas de ese combustible y todo lo que esté a su alrededor se va a prender. Y desde luego podríamos tener pérdidas de vidas muchísimas porque esa inflamación va a ser muy violenta y vamos a perder mucha gente. Mañana, en la tercera entrega de esta investigación exclusiva de Costa Rica Noticias, les mostraremos las implicaciones legales de estos robos, la posible relación con las mafias del narcotráfico, las perspectivas de la DEA Eloy Jota, de un experto colombiano en seguridad y del ministro Michael Soto. Impresionantes imágenes, impresionante contenido. Esta fue la segunda entrega del reportaje sobre robo de combustible que elaboró nuestro compañero Andrés Ortiz. Un tema de enorme interés público con un potencial de daño a las comunidades aledañas, al poliducto tremendo. Andrés, ¿qué vamos a ver mañana en la tercera entrega? Muy rápido, les cuento que estaremos con la perspectiva de la DEA acá en Costa Rica, Colombia y México, la relación o la posible relación con el narcotráfico y también que nos han preguntado en redes sociales, les estaremos contando también cómo se distribuye la cantidad de cada una de las gasolinas o combustibles que se distribuyen en el poliducto y que ha sido robado por los delincuentes. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés, por la información. Buenas noches. A ustedes también nos queremos invitar porque luego de la pausa estaremos con Milton Alvarado, director de operaciones de Fuerza Pública, quien también va a contestar todas las preguntas de nuestro director Ernesto Rivera sobre este tema. Después de la pausa venimos con esta entrevista. Recuerde también nuestras redes sociales para que nos hagan sus comentarios y consultas. Facebook Costa Rica Noticias y Twitter arroba CINER Noticias. De acá se nos vemos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!